Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia, piedad para el amor, claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción quería decirte, no me mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Agrupación Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción quería decirte, no me mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo Te amo Agrupación Marilín 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 ¡Suscríbete! ¡Alguna pasión! ¡Vález, vález, vález! Me he enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como un test olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alguna pasión! ¡Vález, vález, vález! ¡Vález, vález! Que acordarte de ti me provoca tanto Y cómo es esta vida Como un test olvidar y sanar mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusioné Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Que ella no me quiere más Y cómo hago yo Cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Tan bonita, tan chiquita Tan llena de sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años cumpliría De la escuela No volvía preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Digo una mujer Y le voy a abrazar De repente Suena fuerte El teléfono Y quiere atender la mamá Sejándose las lágrimas Su florosita La he encontrado Nunca me he atrapado Su madridita Mi compasión Su vida Está tirada Golpeada Porque ¿Qué hubo? ¿Cómo es que Matar A una niña Tan pequeña Solo tenía Doce años Toda una vida Por vivir ¿Cómo es que Matar A una niña Tan pequeña Solo tenía Doce años Toda una vida Por vivir Por vivir Y esta es la auténtica Adopación Mani Mani Menchuga Para vos Para vos Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Nunca pensé Que eres así Yo no me Quiere enamorar Me ha llegado Un ser divino Que me ha robado El corazón Me gusta Cuando me miras Te celo Cuando tú te vas Porque me gusta Estar contigo Darte besos Y escuchar Tu voz Porque me gusta Caminar Bajo la lluvia Con vos Parar en un jardín De flores Y regalarle Rosas Para vos No hay distancia Que da Para el amor Que no Que no Que no Que no No hay distancia Que da Para el amor Que no Que no Que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Me enamoré Y no pensé Amarte tanto 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 Y esta es la auténtica agrupación Manilín, de lechuga Para vos, para vos Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día Hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró, que llevó El fruto del amor Él lo aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Nada es soltera más Que no vale la pena Siempre lucharás Por ser mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Las manos bien arriba, arriba Preparándonos En minutos más Nos vamos a Brasil A toda la gente Dice Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta Y no puedo conciliar el sueño Y arriba quiero palmar Será que estés a mi lado Para mi amor Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Que bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh, Marilí Oh, Marilí 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 Lo que es el país Oh, Marilí Oh, Marilí Como olvidarme hoy de ti Oh, Marilí Oh, Marilí Oh, Marilí Si te hice mía Y yo fui feliz La información Oh, Marilí Oh, Marilí Porque pasa con las palmas Las palmas vienen arriba Pa, pa Agrupación Marilí Marilí La Internacional Para todos ustedes Juntia con amor Y testimoniales Románticos Y con el sabor de siempre Palmas, palmas Agrupación Maril Si te ve que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh, Marilí Oh, Marilí 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 No se escucha nada Lo cantamos todos juntos Oh, Marilí Oh, Marilí ¿Cómo olvidarme hoy de ti? Oh, Marilí Oh, Marilí Oh, Marilí Para Liga Si te hice mía Y yo fui feliz De lo que eres de casa Oh, Marilí Oh, Marilí Un saludo muy grande Para el sol Agrupación Marilí Un saludo también para la gente De Trenco y Lounge Y de todo respeto y cariño A la gente aumentando el ritmo Los amigos Saludos para el sol Saludos para el solcito Muchas gracias Buenas noches para todos Esto fue A la ocasión Marilí Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé en querer así Yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Déselo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar Bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores Y regalarte rosas y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y bueno, con esta canción Quería decirte Yo me mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo Te amo No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no No hay distancia, piedad Para el amor Claro que no Claro que no Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Bueno, con esta canción Quería decirte Yo me mucho que te amo Gracias por darle alegría a mi vida Y ojalá que nunca nos peleemos Te amo Te amo Te amo Agrupación Agrupación Marilín 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 Algo pasión, vale, vale, vale Me he enseñado tanto Que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empieza a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere mas, que todo termino Y como hago para explicar Que ella no me quiere mas Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere mas, que todo termino Y como hago para explicar A este tonto corazón Me he enseñado tanto Y que acordarte de ti me provoca tanto Y como es esta vida Como empieza a olvidar y sanar mis heridas Y dime como hacer para explicarle el corazón Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Y dime como hacer para explicarle el corazón Que una vez mas le toca perder Que una vez mas me ilusioné Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere mas Que todo termino Y como hago para explicar Que ella no me quiere mas Y como hago yo, como le explico que Que no me quiere mas Que todo termino Y como hago para explicar A este tonto corazón Y como hago para explicarle el corazón Y como hago para explicarle el corazón Que chiquita, tan llena de sonrisa Perfumada flor Que crecía 12 años cumpliría De la escuela No volvía Preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué no la dijo una mujer que le hubo abrazada? De repente suena fuerte el teléfono y que atiende la mamá Secándose las lágrimas Su florosita la he encontrado en un gran deslampado Y su madridita mi compasión Mira, está tirada, golpeada, ¿por qué? ¿Quién lo ve? ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir Por vivir Y esta es la auténtica agrupación Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé en querer así Yo no me quería enamorar Pero te gana un ser divino Que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras Te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo Darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia que no No hay distancia a quedar para el amor Porque lo quedó Porque lo quedó No hay distancia que no Para el amor Porque lo quedó Porque lo quedó Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Y esta es la auténtica agrupación Manilín, Manilín De lechuga Para vos, para vos Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel que un día hasta el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llevó el fruto del amor Él lo aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Nada más soltera más Que no vale la pena Que siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre, si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta Y no puedo conciliar el sueño Y arriba quiero palmar Será que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Qué bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil la has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, Marilí, Marilí Lo caiga el país y es fuerte y dice Oh Marilí, oh Marilí Como olvidarme hoy de ti Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Si te hice mía y yo fui feliz La importación hay Oh Marilí, oh Marilí Porque pasa con las palmas, las palmas bien arriba Pa, pa Agrupación Marilí, Marilí La Internacional Para todos ustedes Juntia con amor Y testimoniales Románticos Y con el sabor de siempre Palmas, palmas Agrupación Maril Canta Juan Y esto dice Qué bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil la has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, Marilí, Marilí No se escucha nada, lo cantamos todos juntos Oh Marilí, oh Marilí Cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilí, oh Marilí Un saludo muy grande Para Sol Agrupación Marilí Un saludo también para la gente de Trenco y Lauque Y de todo respeto y cariño Para la gente aumentando el ritmo Los amigos Saludos para Solcito Muchas gracias Buenas noches para todos Esto fue Agrupación Marilí La internacional But I need you You, you, you I will for you No matter If you Say what you do Baby, I will for you You let me know What you've been doing Baby, you let me know What you've been doing Baby, you know I was soft It's not that far Deeper I keep it I got a little But I need you You, you, you Deep I keep it I got a little But I need you You, you You in my life Laughing out the way Bells on bulbs Making spirit bright What fun it is to cry Dancing A sleigh song tonight Oh, jingle bells Jingle bells Jingle of the way Oh, what fun it is to cry In one heart self-slave Hey, jingle bells Jingle bells Jingle of the way Jingle bells Oh, what fun it is to cry In one heart self-slave Oh, what fun it is to cry In one heart self-slave Oh, what fun it is to cry In one heart JJ Jasper Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir. ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir. Por vivir. Por vivir. Por vivir. Y esta es la auténtica agotación. Y esta es la auténtica agotación. Y esta es la auténtica agotación. Me gusta cuando me miras de celo, cuando tú te vas. ¿Por qué me gusta estar contigo? Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz. No hay distancia. No hay distancia que dar para el amor. 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 Y esta es la auténtica agotación. Y esta es la auténtica agotación. Marilín, Marilín. De lechuga. Para vos, para vos. Se enamoró, se enamoró. Y todita se entregó. Con aquel que un día hasta el hombre le mintió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró que llevó el fruto del amor. Él lo aparece. Su pancita crece. Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más. Que no vale la pena. Siempre luchará por ser mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás una buena mamá. Cuéntale que serás una buena mamá. Cuéntale que serás una buena mamá. Cuéntale que serás una buena mamá.